En la última recta final, para inaugurarla formalmente, si bien los vecinos ya se apropian rápidamente de las obras que vamos haciendo, el edificio del superior continúa su construcción, así que hasta que no termine la construcción no podemos faltar. Estamos bacheando como para dejar los últimos detalles, recorriendo con el equipo de planificación, inversión pública, en coordinación de gabinete, en los chicos de ambiente. Ya poniendo agenda de inauguraciones en los distintos lugares. Así que la verdad que estamos muy contentos y muy satisfechos del avance de obra que hemos tenido. Hemos tenido un mes de enero y febrero muy lluvioso, con lo cual el avance de obra ha sido disminuido, pero bueno, cada vez que hay tiempo lindo y clima lindo, se aprovecha y se avanza con todo lo que se tiene. Gracias. Gracias. Gracias.